Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guarani. Hoy venimos con un plato bastante particular, un clásico digamos de los fines de semana, por sobre todo de las parrillas porque es una preparación que se tiende a hacer sí o sí en la parrilla. Estamos hablando de un buen chupín de pescado, en este caso de surubí que es una de las piezas que más se utiliza para este tipo de preparación. Es bastante sencillo y básico de hacerse, de hecho no lo voy a hacer hoy a la parrilla pero sí lo voy a estar preparando en una sartén que es la manera más rápida y te voy a estar mostrando también cómo hacerlo súper rico y sin descuidar ningún detalle sobre esta preparación. Obviamente también todos los trucos y secretos y es más hasta hoy tenemos un material sobre todos los pescados de río que podés llegar a utilizar para esta preparación. Vamos rápido con la lista de mise en place así arrancamos con nuestra preparación. Para esta preparación necesitamos tres piezas de surubí, dos unidades de tomates, una cebolla morada, dos dientes de ajo, un locote rojo, un locote verde, 100 ml de crema de leche, 200 ml de salsa de tomate y cantidad necesaria de aceite. Bueno, ya viste los ingredientes, súper sencillo. Fíjate que la pieza de surubí que pedí en particular son los discos, o sea que vendría a ser el surubí cortado en rodajas básicamente. Es una pieza bastante interesante para trabajar porque en el hueso se encuentra mucho el sabor auténtico del surubí. Entonces si es que vas a preparar un chupín con bastante caldo, entonces queda mucho más concentrado y por ende mucho más sabroso. La otra opción que tenés es de estas piezas, de estos discos, los podés cortar directamente separando del hueso, entonces también está bueno utilizarlo así. Solo que en el supermercado está mucho más barato comprar las piezas en rodajas que comprarlas fileteadas. Fileteadas como lleva un trabajo un poquito más arduo hacer la limpieza del surubí, entonces sale más barato comprarlo en rodajas. Bueno, vamos a arrancar con esto. ¿Cuál es mi recomendación? Que es algo que yo no hice en este caso, es que vos el surubí ya lo tengas condimentado un día antes. ¿Qué quiere decir eso? Lo dejas descansando con un poco de limón, con un poco de hierbas, un poco de aceite de oliva, con bastante sabor para que cuando lo tengas que cocinar no tengas que seguir aportándole cosas, sino que ya la carne del pescado esté bastante condimentada. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Básicamente con lo que primero tenemos que buscar, trabajar es con el surubiense. Si vamos a sellarlo a modo de poder generar una buena costra, fíjate ahí estamos viendo las imágenes del surubí, ves como vos tenés la opción de separar la carne del hueso, que es súper sencillo de hacer en realidad. Nosotros vamos a trabajarla así como está, también te ayuda más a una mejor presentación. Bueno, primero que nada vamos a empezar a calentar la sartén, fuego bajo por el momento hasta que tengamos todos los ingredientes listos. ¿Cuáles son estos ingredientes? Primero partiendo que nada por el ajo. El ajo lo vamos a picar bien, vamos a dejarlo en láminas y vamos a estar incorporándolo junto con las piezas de surubí. A modo de que en el momento que se sellan estas podamos ya obtener bastante sabor. Ahora, otra cosa que te recomiendo que tengas listo para esta preparación es un poco de caldo. Caldo de cualquier cosa, o sea, más que nada de pescado o de vegetales. También podrías llegar a utilizar un caldo de pollo, pero siempre es mejor utilizar uno que esté acorde a la preparación. El caldo, acordate que vos lo podés tener si te sobra alguna zanahoria, si te sobra la cabeza de una cebolla, un poco de tomate, una rama, unas hojas de apio. Todo eso vos lo podés juntar en una olla, lo pones a hervir un par de horas y ya tenés una buena sopa, un buen caldo para poder prepararte cualquier cosa. Podés prepararte una buena polenta, arroz, fideos, una sopa, todo con un buen caldo. En este caso, como el chupín sí o sí lleva un poco de preparación, un poco de líquido, entonces vamos a utilizar un caldo que ya lo tengo listo acá para poder hacer rendir mejor el plato. Bueno, sartén caliente, vamos a darle un poco más de calor ahora, ya que la tenemos, ya empezó a calentarse. Agregamos el aceite y en este proceso, en este punto, agregamos las piezas de pescado. Así como están, es mucho más fácil trabajarlas porque directamente sobre la sartén. Ahí va, vamos a disponer las otras dos piezas. Y mientras voy haciendo esto, te tengo que hablar de cómo cuidar tu salud, cómo cuidar tu figura, cómo eliminar esos kilos de más, esa grasa acumulada y combatir obviamente la celulitis. Bueno, todo eso con ayuda de Dismar, ellos te traen a Jack y Pangao, que son los responsables de acabar con todos estos problemas. Podés hacer tu pedido al 021-522-610 o al 0982-380-527, son los números disponibles para comunicarte con la gente de Dismar. Muy bien, mientras esto va tomando temperatura, se va sellando bien, agregamos el ajo. De este modo ya se van a empezar a incorporar los sabores, se van a empezar a mezclar todos estos gustos bastante particulares. Y nosotros vamos a comenzar a trabajar con lo que van a ser los otros vegetales. Que el corte particular de esto es o todo en tiras, o en rodajas. O sea, los vegetales así como vienen, los vas cortando en rodajas. De hecho, con esta preparación, con esta presentación que tiene el pescado, va muy bien cortarlos en rodajas. No te olvides nunca de a cualquier pieza de carne, como en este caso el surubí, agregarle un poco de sal. A modo de que esta carne pueda absorberla, porque si no, no sirve de nada agregar la sal después. Un poco de pimienta. Y esto lo dejamos acá. Dejamos que esto se cocine bien, que se selle bien en realidad. Porque no buscamos que se cocine en su totalidad. Si cocinamos totalmente, el problema es que después, cuando tengamos que continuar cocinando el resto de los vegetales, el pescado se va a deshacer. ¿Por qué? Porque ya tuvo un exceso de cocción. Particularmente, esto se deja todo bien apelmazado, todo bien junto, bien pegado. Y se va cocinando suave. Se cocina en unas chupineras, que son unas bandejas bastante amplias y profundas. A modo de poder ubicarlo todo. Y esto se lleva a la parrilla, en la zona más suave de la parrilla, para que esto vaya hirviendo levemente y todos los sabores se puedan mezclar mucho mejor. Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Vamos a permitir que se selle bien. A la vuelta del corte ya te voy a estar mostrando cómo esto va a quedar bien sellado. y vas a reservarlo. Después vamos a empezar a trabajar con los vegetales. Así que quédate prendido de las pantallas de Red Bunny, que ya volvemos. Por más de 20 años, San Loren nos trae los mejores productos lácteos a nuestras mesas. Y estoy hablando de crema de leche, de yogur, de leche en general. Todos estos mejores productos los tenés con la marca San Loren. Así que no esperes más y buscalos. Nosotros en Cocinemos Juntos utilizamos siempre los productos San Loren para todas nuestras preparaciones. De hecho, para la de hoy, que es la del chupín, vamos a estar utilizando la crema de leche de ellos para poder desarrollar esa salsa final que queda tan buena con esta preparación. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Yo había terminado de sellar ya la pieza de pescado. Ya lo sellé bien y lo dispuse en un plato aparte. ¿Por qué con el fin de no terminar de cocinarlo? Como te digo, si cocinamos por mucho más tiempo, la carne se deshace y no cumplimos realmente con el objetivo de poder disfrutarla mejor. Está bueno que se deshaga en el plato a la hora de consumirlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar lo que son los vegetales. Tenemos el tomate, también tenemos la cebolla y los morrones. Hay un ingrediente acá que normalmente la gente utiliza también para hacer el chupín, que es la papa. Solo que en esta versión de sartén, esta versión express, si utilizamos papa corremos el riesgo de que no esté del todo cocida. Entonces por eso la estoy suprimiendo. Pero lo clásico es utilizarla dentro de la preparación, también cortarla en rodajas y poder incorporarla. Bueno, fíjate cómo voy a hacer esto. Vamos a cortar el morrón en rodajas. Como te había mencionado antes, ya que nuestra presentación del pescado está en rodajas, entonces aprovechemos y cortemos los vegetales del mismo modo. Esto está bueno porque también ayuda a generar altura al plato, o sea, genera volumen también, a modo de que parece mucho más abundante la preparación. Lo que sí tienes que tener en cuenta es ir descartando todas estas partes, lo que tienen semillas. A medida que voy sacando esto, voy calentando la sartén. Fíjate que la sartén yo no la limpié, la dejé con los dientes de ajo que había dejado el pescado, lo dejé con esa grasita especial que deja también el pescado, y ya lo voy a estar utilizando para poder cocinar mis vegetales. Porque justamente la intención es que todos estos sabores se conozcan, se integren de mejor manera, y limpiar la sartén realmente sería como desperdiciar parte de ese sabor. Voy agregando los morrones que voy limpiando. No es necesario que la sartén esté súper caliente, porque voy agregando mis vegetales a medida que los voy cortando. Fíjate el morrón rojo. Acá también podéis incorporar morrón amarillo. Hay algunas veces por temporada también conseguimos el morrón lila, que queda súper bien, queda muy lindo y llamativo. Los sabores de estos ingredientes varían realmente. El rojo es un morrón un poquito más dulzón, el verde es un poco más ácido, el amarillo tiene un sabor más neutro. Entonces realmente entre todos se complementan de una manera excelente. Fíjate, voy agregando todos. Acuérdate solamente de no agregar las semillas. Incluso esa partecita blanca del morrón puede llegar a pasar desapercibido. Total, esto se va a cocinar durante un buen rato y prácticamente se va a desintegrar. Acuérdate también que tenemos cebolla. La cebolla vamos a cortarlo de la misma forma, no vamos a cambiar el formato. Voy liberando mi tabla y vamos cortando ahora la cebolla. Esto lo paso para abajo. Bueno, mientras tanto te voy a hablar de algo importante. Mientras voy pelando la cebolla, cómo cuidar tu figura, cómo adelgazar, cómo poder eliminar esa grasa. Además, todo con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao. Jack y Pangao se ocupan de esos problemas, justamente la celulitis, el exceso de grasa. Todo eso ellos se ocupan de eliminar. Además, también como plus, también ayudan a marcar tu abdomen. Todo eso con ayuda de Dismar. Hace tu pedido a 021-522-610 o al 0182-380-527 para comunicarte con ellos y pedir tu Jack y Pangao. Muy bien. Voy cuidando mis vegetales, que no se quemen mucho. La idea es que esto esté o que quede casi casi al dente, que es el sabor interesante que va a dejar en la preparación. Si está muy fuerte el fuego, baja la temperatura, no hay problema. Agregale un poco de sal. Acordate, siempre que agregues ingredientes nuevos, tenés que incorporar sal, a modo de que los sabores se potencien, se combinen de buena manera. Vamos ahora con la cebolla. Fíjate, la cebolla, la pelo y incorporamos directamente ya en el salteado. Va, en el salteado, sino más que nada en el estofado de vegetales, porque ahora vamos a estar agregando la salsa de tomate y el caldo. Todo esto adentro. Fíjate los colores que ya tenemos, el morado, el verde, el rojo. Tenemos muchos colores, bien llamativos, a modo de complementar bien el plato. Separamos bien todos los aros de la cebolla y ya lo integramos. Falta un ingrediente más, que es el tomate. El tomate tenés dos opciones. Lo podés realmente suprimir y no utilizarlo en esta parte de la preparación, o también podés dejarlo en formato salsa, en caso de que quieras hacerlo rendir de esa forma. Yo lo voy a agregar así como está, también en rodajas, a modo de encontrar todos estos vegetales bien cocidos, estofados. También el tomate va a aportar una buena cantidad de humedad, que es lo que necesitamos en esta preparación. Acuérdate que si la vas a hacer de manera clásica, que es en la parrilla, con una chupinera, el tomate proporciona ese líquido importante para que todo hierva, para que todos los sabores se mezclen mucho mejor. Bueno, mientras esto se va cocinando y vamos dejándolo acá, vamos a ir rápido a un material que es, como te había mencionado al principio, sobre pescados de río, los diferentes pescados que tenemos y por sobre todo, cuál habitúa más consumir la población. Así que vamos rápido al material y ya volvemos con más. Las propiedades nutritivas de los pescados le otorgan a estos alimentos efectos beneficiosos para la salud, por lo que su ingesta, dentro de una alimentación sana y equilibrada, constituye un modo de prevenir la aparición de ciertas dolencias. Es frecuente que los pescados de lago y de río sean más delicados que los de mar. Los tejidos y órganos ocupan una mayor porción del cuerpo y una vez que se les quitan las escamas, la piel se desgarra fácilmente. Los pescados poseen propiedades nutricionales que los convierten en alimentos fundamentales dentro de lo que se considera una alimentación equilibrada y cardiosaludable. Entre la variedad más conocida de pescados de río podemos mencionar la carpa, surubí, manduvé, manguruyú, patí, raya, pacú, boga armado, palometa. El contenido calórico de los pescados es relativamente bajo y oscila entre los 70 u 80 calorías por 100 gramos en los pescados magros y 120 a 200 calorías por 100 gramos en los grasos o azules, por los que constituyen una buena opción para formar parte de la alimentación de personas con exceso de peso. Bueno, ya regresamos, viste, los pescados que utilizamos. Está el pacú, está la tilapia, está también el surubí, el dorado, que son los peces que más se consumen en la dieta, por lo menos, de nuestro país. Es lo más tradicional, digamos. El surubí, por excelencia, es uno de los platos, uno de los pescados que aparece en todos los platos de restaurantes por su sabor tan particular. Bueno, nosotros nos quedamos acá en la parte que estamos cocinando bien todos los vegetales. Entonces, acuérdate, a medida que vas agregando ingredientes, un poquito de sal, no te pases con la sal, sino que vas agregando de a poco, de a pizcas. En caso de que necesites más, lo vas probando por etapas y vas verificando qué tal va de sazón. Bueno, fíjate esto, ves cómo tenemos todos estos vegetales que están quedando al dente, están quedando crujientes, bien cocidos por fuera más que nada. Por dentro queremos que queden un poco, un poquito duros. Le agregamos un poco de pimienta blanca. Y también, si tenés, siempre está bueno que tengas en la heladera un poco de hierbas frescas. En este caso voy a estar agregando un poco de tomillo para poder complementar mucho más con el perfume de esta preparación. Va a aportar un sabor increíble. También está bueno que tengas un poco de cilantro. El cilantro va súper bien con todo lo que son pescados de río, con prácticamente todo lo que sea producto de mar, incluso va muy bien. Entonces también está bueno que lo tengas. Bueno, vamos a una breve pausa, a un breve corte. Nos quedamos acá. En el siguiente vamos a ya estar complementando con el pescado y continuando con nuestra receta para poder hacer nuestra presentación. Así que quédate prendido que ya volvemos. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos, ya con una toma espectacular de nuestro pescado, que lo que hicimos fue, esos vegetales que viste antes del corte que estábamos cocinando, lo que hicimos fue intercalar entre el pescado. O sea, un poco de vegetales abajo, el pescado, las tres rodajas que habíamos cocinado previamente y el resto de los vegetales por encima. Esto está bueno que lo hagas a fuego bien suave, que lo trabajes despacio, a modo de que el pescado termine de cocinarse a fuego lento, los vegetales terminen de cocinarse también y por sobre todo todos estos sabores se integren de mejor manera. Entonces, ¿qué estaría bueno en este proceso? Que vos le agregues hierbas. Ya le habíamos agregado un poco de tomillo previamente, pero acuérdate que a medida que vas agregando hierbas frescas, estas van perdiendo su potencia o su sabor. Entonces siempre está bueno que cada tanto vayas rectificando, vayas probando. Las hierbas que vos pongas es básicamente a gusto tuyo. A mí me encanta cómo el tomillo y el cilantro quedan en relación con todo lo que tenga que ver con pescados o frutos de mar. Queda realmente alucinante, queda muy bueno. Entonces es mi recomendación. Vos si querés ponerle romero, perejil, orégano, adelante. Le queda también muy bien. No hay ningún problema con eso. Vamos agregando las hierbas en este punto que todos los sabores se están concentrando. Vamos a agregar un poquito del caldo y también ya aprovechamos y vamos a agregar la salsa de tomate. Parte de la salsa de tomate la voy a aligerar con un poco del caldo para que se escurra mejor por todo el resto de la preparación. Entonces ahí va, va todo adentro. Y la crema de leche, acuérdate, es lo último. Es lo último que agregamos porque no queremos hervir, no queremos que la crema de leche hierva, no queremos eso. Vamos a dejar que todos estos sabores se concentren bien y vamos a estar disponiendo por último la crema de leche. Bueno, mientras esperamos eso, te tengo que hablar de algo importante. Es cómo cuidar tu figura, cómo eliminar la grasa acumulada, la celulitis, después de todo este chupín que vas a estar comiendo. Cómo podés combatir contra todo eso con ayuda de Jack y Pangao. De la mano de Dismar, ellos te traen a Jack y Pangao que te ayudan a tonificar tus músculos y acabar con la celulitis, la obesidad y la grasa acumulada. Podés hacer tu pedido al 021-522-610 o también tenés el número de celular, el 0982-380-527. Muy bien. Mientras esto se está cocinando acá, nosotros vamos a prepararnos una ensalada rápida para poder acompañar la preparación. Es bastante sencillo de hacerse. Vas a tener pescado, vegetales y por sobre todo un poco de verdes. Entonces, acá, parte de nuestra decoración, que son estas lechugas, vamos a estar utilizando para nuestra presentación final. La lechuga, acordate, un consejo para que no se oxide rápido es cortarla a mano. Si la cortás con cuchillo, se oxida mucho más rápido que si lo hicieras a mano. De hecho, los vegetales verdes, una vez cortados y fuera del frío, se descomponen a gran velocidad. Entonces, está bueno que tengas en cuenta eso. Siempre que vas a condimentar, es un ratito antes de servir, yo le estoy poniendo un poco de sal. Y también vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva a modo de condimentar bien esta ensalada. Esto es para romper un poquitito toda la preparación caliente que vamos a tener, cargada de calorías. Esto lo mezclamos bien, así con la mano nomás. Podés mezclar varias lechugas sin ningún problema. Nunca olviden lavarse bien la mano antes de hacer su mezcla. Bueno, esto lo vamos a dejar por acá. Ya listo. Bueno, el pescado ya estaba gran parte cocido. Acordate que como todas las piezas de pescado se cocinan súper rápido porque la carne en sí es atravesada por el calor muy fácilmente. No hay problemas con eso. Entonces, ya prácticamente está. Acordate, esta es la versión express del chupín. Vos podés hacerlo durante más tiempo. Nosotros solamente tenemos media hora para hacer el programa, así que no nos queda más. Agregamos la crema por encima. Dejamos que esto tome temperatura. Acordate que estuvimos agregando la crema que estaba fría, recién sacada de la heladera. Entonces, está bueno que tome temperatura. Una vez que toma temperatura, ya está. Apagamos. No queremos que hierva mucho. Entonces, esto lo vamos a pasar para acá. Nos mudamos cerca a nuestro plato. Luego, tenemos un poco de hierbas frescas. Voy a estar sacándome unas hojitas de tomillo para poder hacer la decoración, más que nada. Y ya casi estamos. Lo que sí tengo acá, que es lo que te había comentado hace un ratito, es hojas de cilantro. Justamente acá las tengo. Un poquito de cilantro. Las cortamos. Sin mucho tallo. Y esto lo disponemos sobre el chupín. Va a levantar un sabor con justamente ese calor que queda en la sartén, en toda la preparación. Levanta un gusto. Increíble. Mezclamos bien todo esto. Y seleccionamos las piezas que queremos servir. Está bueno que en la base vaya un buen disco de chupín. Y por encima el resto de los vegetales. Bueno, vamos a hacer un paso a paso lo que estuvimos haciendo. Básicamente arrancamos con el pescado. Lo que hicimos fue sellarlo bien, a modo de poder reservarlo después. En la misma sartén agregamos todos los vegetales que teníamos. El locote, la cebolla, el tomate. Todo esto lo estuvimos cocinando, salteando bien, bien, bien. A modo de que queden crujientes por fuera. Y todavía un poco duros por dentro. Después agregamos el resto del pescado. Incorporamos las hierbas, todos los verdes, para que se perfume bien la preparación. Y nos preparamos una ensalada extra para poder hacer nuestra presentación final. Esto lo vamos a poner a un lado. Y complementamos bien nuestro plato con algo fresco. Ahí va. Una presentación rápida, fácil de hacerse. No te complicás mucho porque el pescado es rápido de cocinarse. Las vegetales también. Tenés una ensalada que podés hacerlo en menos de cinco minutos. Entonces, esta es la presentación del día de hoy. Súper rápido de hacerse. Así que no dejes de comunicarte con nosotros esta vez en nuestras redes sociales para ver todas las preparaciones que tenemos. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos que ha te prendido la programación de Red Guaraní que ya en un ratito arranca Mañana Plus. Nos vemos pronto. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.